Este tema se llama Junto a mí. Hoy ya no sé por qué debo despertar, solo sé que vuelvo a la soledad. Solamente me acompañará el dolor y tu alma escondida en mi canción. No sé por qué debo despertar, solo sé que vuelvo a la soledad. No sé por qué tuviste que marchar, y sé que yo jamás lo entenderé. Tu piel, tu voz, tu olor y tu calor. Recuerdo cuando me solías decir No hay nadie como tú, pero hoy ya no estás junto a mí. Sí, he perdido la razón. Ya no sé si me queda corazón. Se quedó atrapado en la estradura Y a lo lejos se perdía tu amor. He perdido lo que tanto deseé. Y aún estoy preguntándome por qué si hay un dios, si hay un dios, sabes que no hay no tener No sé por qué tuviste que marchar. No sé por qué tuviste que marchar, y sé que yo jamás lo entenderé. Tu piel, tu humor, tu olor y tu calor. Recuerdo cuando me solías decir No hay nadie como tú, pero hoy ya no estás junto a mí. No hay nadie como tú. Cuando me solía borca uno. Me solía cuando me solía. No hay nadie como tú, pero no estás llevada a la estradura. Levas para lo que tienes que dejarme Tienes que estar de boca. No hay nadie como tú, no te puedo hacer con una estrada, a veces lo que tienes en Google. No sé por qué tuviste que marchar Y sé que yo jamás lo entenderé Tu piel, tu olor y tu calor Recuerdo cuando me solías decir No hay nadie como tú Pero hoy ya no estás junto a mí No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú